El pueblo, únete a la lucha. 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 Muy bien, compañeros. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, compañeros. El pueblo, únete a la lucha. Muy bien, ahí se aproxima también. Muy bien. Muy bien. Muy bien, son miles acá de ronderos y ronderas. Acá está la delegación de las rondas campesinas del distrito de San Agorán. Aproximadamente medio millar de ronderos de San Agorán se han autoconvocado a esta gran movilización en nuestra provincia de Sánchez Carrión. Muy bien, y acá están otros gremios de nuestro pueblo de Omachuco y se aproximan las juntas vecinales. Se aproximan acá las juntas vecinales. Es un gremio importante, es un gremio importante, es un gremio importante, es una organización importante también, que ha dado bastante por la seguridad ciudadana de nuestro pueblo. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Bueno, como podemos observar son miles, en realidad hasta esta hora podemos calcular que hemos pasado los 15.000 hombres y mujeres que han salido a las calles para decirle alto a la delincuencia. Muy bien, y no podemos encontrar la última delegación en realidad, ya es bastante, las primeras delegaciones ya están en la plaza de armas de nuevo, o sea quiere decir que a unas 20 cuadras allá están las primeras delegaciones y nosotros aquí todavía no encontramos la última delegación. No, no podemos encontrar, son muchísimos.